Washington, D.C. A sólo unas cuadras de la Casa Blanca, propietarios de comercio se preparan para otra noche de inquietud civil. Hace un par de noches, durante una demostración, un hombre hispánico fue baleado por un policía local. Ahora inmigrantes latinos llegan a la ciudad para protestar. Pero pronto se convierte en un motín. La noche se convierte en día y la conmoción continúa. Este es uno de los disturbios más serios de los que tengo memoria. Los policías tratan de poner algo de control en la protesta, pero se encuentran con una dura resistencia. El público está dividido en cuanto a la búsqueda de respuestas. Pues no han sido respetados por el gobierno. El gobierno no los trata con respeto. Eventualmente, la justificación del motín permite que se incluya a todos los inmigrantes involucrados. Si nosotros no hablamos inglés, nos ven como si fuéramos tontos, estúpidos, sobretrasados mentales. Nos niegan educación y empleos. Nosotros tenemos el derecho legítimo de trabajar como la gente honrada que somos. Ellos llegaron a protestar por un acto de violencia, pero lo hicieron con aún más violencia. Una vez que ese ciclo comienza, todos pierden. Cuando la libertad de expresión se sale de control e irrumpe en el derecho de otros de vivir tranquilamente, es el momento en que se pierde ese derecho y comienza la anarquía.